Uno nunca sabe lo que puede pensar cada individuo, tiene un pensamiento propio. Aparte, por lo que yo he escuchado y he leído, no dijo que se... ¿Se ha abierto la puerta? Bueno... A pensarlo, por lo menos. Hay que cerrar la puerta, encerrarla, así se queda. ¿Voy le cerraría la puerta, no? Y bueno, yo creo que... Capaz que lo dijo para... Argentina recién vuelve a jugar a la eliminatoria, creo que en septiembre. Después de la Copa América. Así que tiene tiempo para descansar, para pensarlo. Yo, como hombre de fútbol y como argentino, yo creo que Scaloni está en el banco de suplentes más importantes que hoy hay en el mundo. Que es la selección argentina, que es hoy el actual campeón del mundo. Bueno, bueno, es un entrenador muy inteligente, muy capaz, muy compenetrado. Y por el bien del fútbol argentino, ojalá que se quede en la selección muchísimo tiempo. Estandé lo de la vara alta, extendé lo de la vara alta, lo que puede pasar por su cabeza y demás. Digo, quizá el alarma o la alarma fue el perder un partido. Perdió bien que una secuencia de partidos no lo deje en el mismo lugar en la idolatría o en la elección de la gente. Digo, ¿lo entendés? Pero ha dado muestra ya que cuando pierde un partido se enoja y empieza a ganar y no para más. Lo mismo pasó en el mundial, perdió el primer partido. Lo hicieron enojar a él y a los jugadores y Argentina terminó campeón del mundo. Y ahora igual, le tocó perder con Uruguay el otro día. Bien, le ganó una muy buena selección con Uruguay que tiene excelentes jugadores, un grandísimo entrenador y yo creo que Uruguay va a volver a ser una potencia mundial a nivel selección mayores. Ya lo hizo a nivel juvenil porque es el actual campeón del mundo, de su 20. Bueno, le tocó perder ante un equipo que jugó muy bien. Y ayer volvió a ganar a Brasil de visitante en un estadio mítico, digamos. Así que bueno, yo le opino en este caso como hincha, hay que dejar tranquilo, que descanse con su familia. Pero no creo que deje de ser entrenador. Yo creo que en su cabeza, ojalá, esto es más una expresión de deseo que otra cosa, debe querer volver a ser campeón del mundo con Argentina, me imagino.